Si es cierto que Warzone es uno de los juegos que está marcando tendencia desde hace ya bastantes meses desde su salida Y tenemos bastantes iconos profesionales que se dedican a este juego Jugadores que crean contenido que son bastante, bastante buenos Al mismo tiempo que jugadores que se dedican a competir y a jugar torneo Hay una variedad bastante, bastante amplia en la selección de creadores de contenido de jugadores profesionales Cada uno tenemos jugadores que nos llaman más la atención su manera de jugar o el cómo son en sus streams Pero es cierto que una de las cosas que más nos atrae de estos jugadores es la habilidad que tienen en el juego Obviamente esa habilidad se ha ido entrenando con los meses o el tiempo que invierten jugando el mismo Warzone Cosa que todos podemos desarrollar si tenemos la cantidad de tiempo necesaria y horas invertidas en este mismo juego Pero hay unos aspectos técnicos que estos jugadores utilizan al mismo tiempo para poder sumarlos a su buena puntería Y así poder tener la ventaja en los enfrentamientos El voltear situaciones de peligro con conocimiento del juego hace que Warzone sea un juego bastante, bastante versátil Y que el apuntar no sea la única habilidad que debas tener en este mismo Si es cierto que una buena puntería te puede sacar de muchos aprietos constantemente Pero debido al Time to Kill tan bajo en este Battle Royale A veces la puntería no es suficiente Desde hace ya bastante tiempo se dice algo muy importante en nuestra sociedad Y es, el conocimiento es poder Y en los videojuegos no es la excepción Y también aquí en Warzone no es una excepción Es por eso que el concepto del video de hoy es bastante, bastante interesante Ya que he empezado a jugar Warzone estos últimos 6 o 7 días Y he estado analizando bastante a muchos jugadores profesionales Creadores de contenidos y gente que juegan bastante, bastante bien Me he dado la tarea de analizar ciertas estrategias, posicionamientos, trucos o consejos Que ellos utilizan o dan en sus streams Para así poder hacer un mejor papel a la hora de jugar Warzone Repito, llevo 6, 5 días y no soy el mejor jugador Y no tengo la mejor puntería Como lo dije hace unos minutos El poder mejorar la puntería conlleva tiempo y práctica Y obviamente en 6 días no voy a tener la puntería de gente Que lleva jugando este juego durante ya bastantes meses Pero el conocimiento del juego de ciertos aspectos Ha hecho que pueda ganar algunas partidas Creo que he hecho en algunos juegos 17 o 18 kills Y con el poco tiempo que llevo jugando Creo que he comprendido ciertos aspectos importantes de este mismo Y vamos, no me estoy vanagloriando En verdad, soy muy malo en este juego Y lo puedes comprobar en mi canal de Twitch Yéndome a ver los streams por allá Pero hoy te traigo un video de 40 tips que los profesionales usan Para poder ganar más partidas O desenvolverse mejor en sus partidas Si tú sabes alguno de estos tips Te pido una disculpa Ya que probablemente yo no tengo la experiencia De saber cuáles son los tips que ya la mayoría de la gente saben O cuáles son los que la mayoría de la gente no saben Pero sé que alguno de estos te ayudará en algún momento Así que sin nada más, me presento Yo soy Cheto Y bienvenido a 40 tips que los profesionales usan en Warzone Al intentar encontrar un contrato dentro de los edificios Recuerda que estos contratos pueden ser marcados en el minimapa O en el mapa haciéndolo más grande Una vez que marques este contrato Este te aparecerá si se encuentra en la primera planta En la segunda planta En el techo Y podrás rastrearlo así más fácilmente Este truco también es bastante útil Cuando un enemigo utiliza la corona o el most wanted Una vez que ellos agarran ese contrato Tú puedes marcar a la corona Y vas a ver automáticamente Cómo el enemigo se mueve en tiempo real Y es mucho más fácil truco Y encontrarlo Hay un consejo muy parecido Pero esto funciona más al pinguear a un enemigo Por ejemplo Cuando un enemigo te derriba O ves a un enemigo Si tú lo pingueas por unos breves segundos Este será truco Va a moverse en tiempo real Y esto es bastante útil Para la gente de tu equipo Para que tú puedas saber la posición de este enemigo Durante unos breves segundos Cuando la partida inicia Y decides caer en Superstore Con tus compañeros Lo más probable es que encuentres Light Machine Guns O ametralladoras ligeras Cuando encuentras una de estas Recuerda que con control Puedes apretar Y, Y O triángulo, triángulo Ceres de Play o de Xbox Esto hace que canceles la animación De salida de la Light Machine Gun Y automáticamente puedas comenzar A disparar en ese mismo instante Aprenderte la tienda de memoria Es un tip bastante, bastante útil Si no juegas con mouse Y juegas con control Como Joel Worson Es muy probablemente Que tengas que hacer bastantes movimientos Para poder llegar al objeto Que quieres comprar Aprenderte la tienda de memoria Así para poder saber Cuántos movimientos tienes que hacer O cuántas veces tienes que presionar El botón o las cruzetas Para llegar a ese artículo Recuerda que los segundos Que tengas Para poder comprar algo Pueden ser vitales Ya sea para comprar a un compañero Y que no recibas mucho daño O simplemente para salir de la tienda Rápidamente En dado caso Que el equipo enemigo Te esté disparando Este es un consejo Bastante, bastante útil Y es que muy poca gente Lo utiliza Cuando estés jugando Worson Trata de mantener el retículo O la mira Como lo decimos vulgarmente Trata de mantenerla En el centro Cuando estés avanzando Muchas gentes Cometen el error De estar apuntando Al suelo Porque es la manera Más fácil A la que hemos estado Acostumbrados Durante bastante, bastante tiempo De hecho Si no estás acostumbrado A poner el retículo En el centro Cuando juegas algún videojuego Es bastante, bastante Incomodo tenerlo ahí Esto es un pequeño consejo Que estuve viendo yo De jugadores profesionales Con control Y es que esto los ayuda mucho A poder tener siempre En cuenta ángulos Donde los enemigos Puedan aparecer Y dispararte También esto ayuda Bastante a la velocidad De reacción Y también al poder Derribar enemigos Mucho, mucho más rápido Otra estrategia Que utilizan los profesionales Para poder despistar A los enemigos Es utilizar un coche De forma de baiteo El bait Es una palabra De Estados Unidos Es una palabra gringa O inglesa Que significa Cebo o carnada El baiteo Es una conversión Que nosotros hacemos En el español Para poder decir Rápidamente Cebo o carnada Y que suene más Cool y chingón Pues bueno Utilizar los carros De baiteo Hace que cuando un enemigo Esté cerca de ti Tira el coche Normalmente la gente Sigue disparando Hacia ese coche Y cuando tú te sales De manera rápida Puedes ganar ciertos segundos Para que el enemigo No te apunte Y tú puedas eliminarlo Más fácilmente Cuesta bastante Maniobrar este tipo De técnicas Y dominarlas Porque tienes que tener Una velocidad de reflejos Bastante, bastante buena Pero una vez que te acostumbras Vas a poder hacer Bastantes, bastantes Skills con esto Este consejo va Piquear principalmente En el momento de piquear La gente que no sepa Que es piquear Explico Hay muchos términos Que se utilizan De inglés en español Por jugadores Para hacer más fácil Lo que es la comunicación Entre ellos Bueno El pic es como Ojear, observar O asomarte Por así decirlo En traducción al español Y piquear Simplemente es un verbo Que no existe Que inventamos Pues obviamente Para poder decirlo En español Bueno Un error que constantemente Cometen muchos jugadores Es el piquear Siempre por el mismo lugar Por ejemplo Estás en una ventana Y el enemigo ya te tiene Enfocado O ya te tiene en la mira Y tú vuelvas a asomarte Por la misma ventana Queriendole ganar el pic Él va a hacer Menos movimientos que tú Él simplemente va a quedarse Apuntando hacia ese lugar Y cuando tú aparezcas Él simplemente va a disparar Y tú tienes que Enfocarlo Apuntarle Y luego disparar Estas milésimas de segundo Son claves Para que él te dé Dos, tres o cuatro balas más Y aunque tu puntería Sea muy buena Lo más probable Es que pierdas ese duelo Entonces el principal consejo Aquí es no piquear En el mismo lugar Si ya te tienen Observado en esa ventana Trata de agarrar Otra ventana O otra posición O bajarte O buscar un ángulo Pero tratar de no piquear En el mismo lugar Porque obviamente Le haces que el enemigo Pues te elimine más rápido Un consejo muy útil Es siempre tener de fuera El SMG O la escopeta O el arma que traigas Como secundaria O el cuchillo O las baquetas O lo que tú quieras Para poderte desplazar Más rápido Ya que evidentemente Corres más rápido Si tienes estas armas de fuera Este consejo tal vez Sea el que peor explique Y tal vez sea el que mejor O más te sirva De todo este video Pues bueno Siempre tener un plan De respaldo Déjame explicar Evidentemente Warzone Es un juego muy situacional Hacer un Battle Royale Hay cosas que te pueden favorecer Como las zonas O como que el enemigo Tenga la desventaja de altura O que tú tengas Un buen posicionamiento O que encuentres Un enemigo distraído Pues bueno Siempre en este juego Tienes que buscar No estar sujeto A la suerte Lo más importante Ya sea para hacer un pucheo O para avanzar a una zona Es tener siempre Un plan B Por ejemplo Siempre pensar Que te pueden disparar De diferentes ángulos Y en tu cabeza Estar formulando un plan De qué hacer En dado caso Que te disparen De cierto ángulo Yo sé que es bastante complicado Y tal vez suene Bastante o bastante loco Pero tienes que estar pensando Mucho en que Si el enemigo te sale En una barda Tú agarrar una cobertura En ese momento Si te sale en otra barda Agarrar coberturas Si te pica desde arriba Agarrar una cobertura Siempre tener como coberturas Para poder desplazarte Y obviamente No siempre se puede hacer Debido al territorio De Warzone O el terreno Pero el tener siempre En la cabeza Un plan B De que algo puede salir mal Hace que tu reacción Sea mucho más rápida Y también puede ser Mucho más eficiente Y obviamente Mueras menos Un truco importante Que utilizan los profesionales Es jugar en el gas Tanquear daño Absorber daño del gas A veces la máscara Puede ayudarte A estar un poco más En el gas Para poder hacer Veiteos O para poder eliminar enemigos El gas Si es cierto Puede eliminarte Pero también puede ayudarte Muchísimo A camuflarte O a agarrar enemigos Que simplemente Están escapando del gas Si tienes una máscara Trata de absorber Un poco de daño Adentro del gas Y no tengas miedo Esto te puede ayudar Muchísimo Muchísimo A curarte A tomar una mejor posición O hasta sorprender enemigos Simplemente tienes que estar Muy muy concentrado De cuánta es la distancia Que tienes que recorrer Para poder entrar a la zona Y también Cuánta distancia Y cuánto daño Puedes absorber Dentro del gas Recuerda que cuando los aliados Estén auto reviviendo Tu puedes tocarlos Cuando esté a punto De completarse El self revive Esto va a hacer Que no se gaste El self revive Y lo puedas subir Aún mucho más rápido Otro consejo Bastante bastante importante Es que si un enemigo Es derribado en las alturas Tú puedes atraparlo Si él cae hacia ti Tú simplemente tienes Que dejar apretado El botón X O el botón cuadrado En play O en control de Xbox O la E en teclado Y lo vas a atrapar En el aire Y lo vas a reanimar En el aire Esto es bastante bastante útil Recuerda que aquí Hay daño por caída Y este consejo Puede ayudarte A que el daño por caída No sea un problema Al momento de que un enemigo Se derribado En las alturas Sabemos que después De determinadas zonas El loadout aparece En el mapa O sea El mismo juego Te avienta un loadout Para que tú puedas Agarrar esa caja Esto tal vez puede jugarte Mucho a tu favor Pero también puede jugarte En contra Puedes observar Cuantas cajas caen Cerca de la tuya Dependiendo del número De cajas Y dependiendo del modo De juego que estés jugando Es el número de gente Que hay cerca de ti En un radio Aproximadamente de 200 O 300 metros Te explico Si estás jugando solitario Y cae otra caja Cerca de la tuya Lo más probable Es que en un radio De 200 metros Hay un enemigo Si estás jugando duos Hay un equipo Si hay tríos Hay un trío enemigo cerca Y si hay cuartetos Obviamente hay un cuarteto cerca Dependiendo del número De cajas cerca de ti Es el número De enemigos O de equipos Que hay cerca Tenlo muy pendiente Para saber si quieres Tomar ese loadout O si quieres cambiarlo Para que los enemigos Pues obviamente Lleguen a tomar su loadout En los tips Número 15 16 17 Y 18 Son tips de movilidad Que a lo mejor Luego posteriormente Podamos hacer un video Más fácil Y más amplio Explicando absolutamente Todo eso En Warzone tenemos Cuatro tipos de movimientos Que van a ayudar a la movilidad Al momento de estar jugando Y que van a ayudarte Ya sea a desplazarte más rápido O al evitar balas enemigas El primero es El slide cancel Este consiste En cancelar el slide Y esto va a ayudar Que tu sprint táctico Pueda ser Por así decirlo Infinito Y puedas avanzar Mayores distancias En menor tiempo Para explicarte las mecánicas No hablaré de los botones exactamente Pero que hay gente Que juega con control Gente que juega con teclado Gente que juega Con cierta configuración de mando Y pues obviamente Es diferente Las mecánicas son las siguientes Es agacharte Agacharte Brincar Sprintar Agacharte Agacharte Brincar Sprintar Tienes que timear bien bien el tiempo Y si quieres que hagamos un video sobre esto Un poco más a fondo Déjalo aquí en los comentarios Un truco importante Es el jump shot Este ha estado desde hace muchísimo tiempo En todos los Call of Duty Y lo único que tienes que hacer Es brincar Y disparar Obviamente utilizando La estrategia famosísima De Guri Rex El no te visto Si tienes un enemigo Ya sea piqueando en una esquina O que te viene persiguiendo Es tu meterte en esa esquina Y luego salir y dispararle Para poder sorprenderlo Y así su velocidad de reacción Sea la que dificulte El que él te elimine Otra mecánica de movilidad Es el bunny hop Bueno Este bunny hop Lo único que tienes que hacer Es copiar exactamente La mecánica Del jump shot Y al momento que vuelves A tocar el suelo Volver a brincar Rápidamente Vas a ver como te desplazas Rápidamente Hacia tu lateral Eso pues hoy ayuda mucho A despistar a los enemigos Y vuelve un poco más difícil Poder trackearte Y poder eliminarte El último movimiento de esto Es el drop shot Pues bueno El drop shot es bastante Bastante útil En situaciones donde el enemigo Tiene una ventaja de visibilidad O sea Te lo topas de frente Y lo que tienes que hacer Es salir rápidamente Del alcance O el trackeo de este enemigo Lo que hacen muchos Es tumbarse Pero un error bastante Bastante importante Que cometen la mayoría De los jugadores Es que siguen apretando Ya sea el stick O la W Hacia adelante Esto hace que automáticamente Dejes de apuntar Entonces cuando hagas un drop shot Y te botes al 100% Deja de apretar los demás botones Solamente agáchate Y apunta Y elimina Fácil Cómo comenzar las partidas Es bastante Bastante importante Al momento de jugar Warzone Y recuerda que hay dos formas Importantes de poder hacerlo La primera Es escoger matar O sea Tomar un bounty de casa Y ir a eliminar a ese enemigo Solamente que cuando lo tomes Recuerda Que tienes que tener Mucho cuidado Y tomarte un tiempo Porque si estás cayendo apenas Lo más probable es que Si alguien es bounty Va a seguirse volando Con el paracaídas Y ya no lo vas a alcanzar El segundo Es usar contratos Scavenger La lupa Que es para poder obtener El loadout lo antes posible Y así poder ya tener Tus armas rápidamente Y ir a eliminar A la gente que quieras La primera forma Que te expliqué Es para poder hacer juegos Con muchas más muertes Y la segunda forma Que te expliqué Es para poder asegurar La partida Y obtener una win Más rápido Decide cómo comenzar Y al final de cuentas Es tu decisión Un truco bastante importante Que utilizan casi la mayoría De profesionales Que veo en Twitch O en Facebook Es que el minimapa Lo tienen en cuadrado El cuadrado y el círculo No es que el círculo No te vaya a notificar Donde hay enemigos O no vayan a aparecer De hecho Si hay enemigos cerca Dentro del alcance Que igual va a reflejarse En el cuadrado Lo que va a aparecer Es que tal vez No te aparezca La posición específica En el círculo Te va a aparecer Una luz roja Y si te vas acercando Evidentemente Va a aparecer ya La luz específica O el punto rojo Donde está A diferencia del cuadrado Tiene unas esquinas O tiene un poquito más De alcance Esto hace que sea Un poco más específico El obviamente Cuando aparecen enemigos Dentro del radar Entonces por eso Mucha gente prefiere Tener cuadrado En vez de círculo Al final de cuentas Es decisión Pero bueno Yo te recomiendo Más el cuadrado Otro consejo importante Para todos los jugadores De control Es tener la opción De contextual tab Activada Esto va a hacer Que las animaciones De subirte a los coches Bajarte Tomar las armas O agarrar luz Sea mucho más rápida Recuerda que si no tienes Esto activado Lo más probable Es que dejes apretado La X Para poder ya sea Cambiar de arma O subirte a un auto Y estas milésimas de segundo Jugando contra gente Que es bastante buena Te puede costar la vida Así que nada más Ten mucho cuidado Cuando vayas a seleccionar algo Porque a veces Es muy probable Que te confundas Y agarres cosas Que no quieras Con esta configuración Del contextual tab Hay lugares Que ya sea como En military base O en downtown Que tienen como Estas pequeñas carpas Ya sean de color blanco De color verde Aquí puedes hacer Wildbangs O sea Puedes disparar a la gente A través de las paredes Y hay ciertas puertas Que son de madera También puedes dispararle A la gente A través de estas puertas De madera Aprovechalo Para poder sorprender A tus enemigos Y hacerles Aunque sea daño De dos o tres balas extra Que pueden ayudarte A ganar un duelo Hay un truco bastante bueno Y que puede ser tal vez Muy situacional Pero puede sacarte De algún apuro En algún momento Y es entreabrir las puertas Esto puede servirte En zonas finales Entreabrir la puerta Para poder tener un pixel Ya sea más amplio Para poder eliminar A un enemigo O tener que sea Un poco de visibilidad De afuera De obviamente Del establecimiento O el edificio O casa donde estés metido Esto te ayuda principalmente Para poder eliminar enemigos Si llegan a pasar por ahí O para poder tener información Usalo como más te convenga Hay otro truco Bastante importante Y este se hace mucho En gemelas O así es como Le apodaron a este lugar En Warzone Pues bueno En las escaleras Puedes abrir la puerta Directamente Y tener un head glitch Bastante Bastante cerdo El head glitch Aquí Para la gente que no sepa Que es Head glitch Es una denominación Que se utiliza en inglés Para las personas Que utilizan coberturas Para ya sea Cubrir todo el cuerpo Y que solamente Se vea la cabeza Pues bueno En gemelas Hay algo que puedes hacerlo así Ables la puerta Y tienes gran visibilidad Para poder eliminar A los enemigos Y tu estar cubierto Este dato tal vez La gran mayoría lo se Pero tal vez algunos no Pero bueno Cuando activas el Vsat O sea Tres UAVs activados O cuatro No recuerdo cuántos son En verdad Las personas que tengan Ghost o Fantasma Van a aparecer también En el Vsat O en el Vsat orbital Como lo conozcas Así que Pues cuando quieras saber Si hay gente cerca de ti Y que tengan ghost Pues si tienes mucha lana Gástatela Para que puedas saber Si hay gente cerca En este juego Es cierto que el sonido Tal vez no es lo más primordial Pero hay ciertas cosas Que pueden ayudarte A prevenirte Ya sea de ataques enemigos O de gente que hay cerca de ti Sin que tú tengas Un UAV activado O tu heartbeat sensor Pues bueno Los sonidos del juego Son bastante útiles Y no solamente Lo de las pisadas Estamos hablando De sonidos ambientales Recuerda que tenemos sonidos Cuando alguien revive En una tienda Que es este Cuando alguien tira su caja O despliega su Lord Out Y también ese sonido Cuando están reviviendo A un enemigo derribado Cerca de ti Y también tienes que aprenderte Cómo suena Cuando este enemigo Ya ha sido revivido Completamente Esto veo que muchas personas No lo utilizan Y de hecho No lo utilizan Porque a lo mejor Muchas personas Nada más juegan Para hacer kills en este juego Pues bueno Hay una forma de predecir Las zonas en este juego Ya sea tomando la racha Que se encuentra dentro De los bunkers Que te va a predecir Hasta la última zona O hacer contratos De reconocimiento Esto lo que hace Es agarras una banderita En el mapa Te va a dirigir a una zona Tienes que estar cierto tiempo En esa zona Ya sea abierta o cerrada Una vez que la captura Te va a decir La siguiente zona Esto te puede ayudar A rotar más fácilmente Tal vez para ganar Mejor posición Y que la gente No esté cerca de ti Este truco es bastante Bastante importante Al momento de jugar Warzone Y es que tal vez No tengas una máscara de gas Y tengas que absorber Un poco de daño de zona Para no ser eliminado O para poder curarte Recuerda que si tienes Un estimulante Dentro de tu inventario Lo puedes utilizar Y pues este te curará Dentro de la zona Y pues tendrás Una oportunidad más Para poder vivir Un poco más Dentro de este gas Si tienes mucho dinero Recuerda que al final de la zona Va a ser muy importante Tener los killstreaks Los killstreaks Puede ayudarte mucho Ya sea a terminar enemigos Que ya estén tirados O el poder hacer Que los enemigos No avancen Por cierta posición Así que trata de guardarte Unos killstreaks Ya sean unos clústeres O unos airstrikes Que puede ayudarte Muchísimo muchísimo A mantener los enemigos A raya O simplemente a terminarles Recuerda que si estás jugando Cuartetos o tríos Y puedes eliminar Uno o dos Con estas rachas Pues evidentemente Pues ya vas a tener La ventaja de esta partida Y lo más probable Es que la ganes al final Hace unos días Que estaba comenzando A jugar Warzone No me decidían Que composición de audio Debería utilizar De hecho Muchos me decían Que utilizara Boost Low O sea Los bajos altos Porque así podemos Escuchar mejor Los pasos Pero al principio No me adaptaba mucho Ya que siento Que tengo que subirle Mucho volumen Para poder encontrar O descifrar Que es lo que estoy Escuchando dentro del juego Pues bueno Un amigo me dio la opción De que utilizara Cine en casa Lo utilicé como dos días Y me pareció bastante Bastante bueno En el periodo de adaptación Hasta que como que Pude definir Cómo suenan los pasos enemigos Cómo suenan los pos aliados Cómo suenan las puertas Y todo este tipo de cosas Y en donde se están moviendo Decidí cambiarlo otra vez Luego a Boost Low Pero lo usé un tiempo En cine en casa Y me funcionó Intenta probarlo Y a lo mejor De cierta forma Puedes escuchar mejor Los pasos Si eres de control Lo más probable Es que no tengas Esta opción activada Pues bueno Yo tengo La opción de Sprint táctico activado Esto hace que el Slate Cancel Sea mucho mucho más fácil Y también que no desgaste Mi mando tan rápidamente Recuerda que los botones Que se echan a perder Más fácil son los Bumpers Ya sea LB, RB O L1 y R1 Y también los Sticks Por estarlos presionando Ya que los Sticks No son botones Del control Que deban estarse presionando tanto Entonces Y juegas bastantes horas Y pues también es más fácil Hacer el Slate Cancel Y no vas a tener que gastar Tanto en controles Recuerda que las opciones De Call of Duty War Son ya sea de PC O de consola Hay una opción Para desactivar El Motion Blur El Motion Blur Ya sea el movimiento del arma O el movimiento del entorno Hace que las cosas Se vean un poco Como difuminadas Al momento que giras Y esto puede a veces Dificultarte mucho Al apuntar Hacia ciertos objetivos Yo te recomiendo mucho Que las desactive La mayoría de los pros Lo tienen desactivado Bueno Si quieres una experiencia Como más inmersiva Ten las activadas Pero si quieres mejorar En el juego Te recomiendo que las desactives Para que al momento que gires No se vea como borroso Y puedas de cierta forma Pues predecir un poco más El track que va a ser los enemigos Otro consejo importante Que he visto Que los pros utilizan Bastante, bastante, bastante Para hacer que los juegos Sea un poco más brillantes Y se vean mejor Es usar el tipo de daltonismo Deuteranopia Y también trinatotopía Creo que se llama Bueno Yo utilizo deuteranopia Y la verdad Los colores se ven Bastante, bastante brillantes Se ven un poco mejor De hecho Desde que lo uso así Puedo ver mejor a los enemigos Porque se me dificultaba Un problema Ver mucho a los enemigos Así que Te lo recomiendo mucho Prueba con estos dos A ver con cual te adaptas Yo sé que a muchos Les ha pasado Que estás avanzando Por un campo abierto Y hay gente Que te está disparando Por la espalda Lo peor que puedes hacer En ese momento Es correr en línea recta De hecho Si corres en línea recta Lo más probable Es que llegues a tu objetivo O a una cobertura Más rápido Pero si lo haces Lo más probable Es que te eliminen Porque es muy fácil Trackear Solamente tienen que mover El stick o el mouse Hacia arriba Es mucho más sencillo Pero si vas corriendo De lado a lado Zigzagueando Brincando Agachándote Esto va a hacer Que el enemigo Muy pocas veces Te acierte las balas Es cierto que hay una contra En esto Que evidentemente Tardarás mucho más En llegar a la cobertura Pero a veces Es mejor Llegar un poquito Más lento Y más tardío Y que no te den Tantas balas A intentar llegar rápido Y que al enemigo Te le seas mucho más fácil Eliminarte Esta duda Yo no sé Qué tan útil sea Pero he visto En bastantes streams Que la gente La sigue preguntando Ya en la temporada 6 Hay mucha gente Que sigue preguntando esto Tal vez porque sean Personas nuevas Que están comenzando A jugar el juego O simplemente Personas que a lo mejor Pues simplemente Se la toman de chill Y no pues Conocen ciertos tips básicos Así que si llegaste a este video Te lo voy a decir La gente utiliza los trophies Arriba de los autos Para evitar explosivos Ya sean lanzacohetes O C4 Los trophies tienen esta función De todos los explosivos Que sean lanzados a tu auto Cerca del periómetro del trophy Van a ser destruidos Entonces Pon un trophy Ya sea en la punta O en alguna parte del auto Para que no te los destruyan Con lanzacohetes O C4 Hay un consejo Bastante, bastante útil Para poder obtener los loadouts De hecho Hay situaciones Donde la gente Te va a hacer disparando Y tienes que tomar coberturas Entonces no puedes tirar Y agarrar el loadout En algún lugar Lo que puedes hacer Es tirarlo dentro de una casa Y si tiene el techo Y se acerca el techo Simplemente brincando Y apretando la X O el botón con el que entras El loadout en tu teclado Vas a poder tomar tu loadout A través de la pared O a través del techo Esto es muy situacional Y tal vez no siempre funcione Pero si tienes la oportunidad De hacerlo Pues úsalo Para poder tomar tu loadout Sin recibir daño O simplemente para presumirle A tus compis Si eres un jugador de control Como yo Solamente ten en cuenta Que disparar a través de ventanas Rendijas O barrotes O escaleras Elimina el aim assist Por alguna razón Es una función Que hace que el aim assist Del control desaparezca Evidentemente Los jugadores de control Sin aim assist Es muy muy difícil Apuntar Entonces ten mucho cuidado Al momento que quieras Eliminar a un enemigo A través de una pared O una ventana O una rendija Así que si quieres tomar Otro ángulo Para que no se desactive Tu aim assist Pues bueno No pasa nada Otro tip bastante importante Y creo que es el número 42 Es que si te montas En algunas estructuras Pues puedes hacer desaparecer El recoil completamente Del arma Utilízalo mucho Si eres de control Ya que el recoil Es lo más complicado De controlar Cuando juegas con control Vamos a pasar con el tip 43 Y el último de este video Pues bueno Recuerda que si utilizas Granadas Semtex Granadas de fragmentación Clusters O ataques aéreos En una posición Donde el enemigo ya sea Este arriba O está adentro Recuerda que al momento De que estas exploten El va a tener Uno o dos segundos Donde no va a escuchar Pasos O no va a escuchar Absolutamente nada Pero de alguna razón El audio se satura Y no puede escuchar Absolutamente nada Utilízalo para pushar A los enemigos Y para que no estén Como que a la alerta De que vas a entrar O que te estén escuchando Utiliza las ventajas Y las desventajas Que hay en el audio Y pues nada Espero que este video Te haya gustado bastante Bastante, bastante Y espero que estos tips Te sirvan muchísimo Si no conoces alguno Déjamelo aquí en los comentarios Si te sirvieron algunos Pues por favor También déjamelos Porque pues puede servir De mucha, mucha ayuda Si me faltaron algunos tips Te pido que me los dejes También aquí en los comentarios Porque a lo mejor Pueden ser utilizados Para siguiente videos Déjame aquí también En los comentarios Que te pareció este video Y si no estás suscrito Regálame una hermosa suscripción Que no te cuesta Absolutamente nada Yo sé que fueron 22 minutos de video Y espero en verdad Que en estos 22 minutos de video Hayas aprendido algo Si no lo aprendiste Te pido una disculpa Por haber hecho perder tu tiempo Pasado increíble con este video Trataré de traer videos Más así Más recientes de Warzone Para que ustedes y yo Podamos mejorar Porque yo también estoy En el camino de mejorar En este juego Todas mis redes sociales Aquí en la descripción Y si quieres irme A verme manquear en Warzone Pues en Twitch Va a estar mi link Aquí en la descripción Para que no vayas a seguirme Y todas mis redes sociales También Facebook e Instagram Principalmente Que son las redes Donde contesto mensajes Más recientemente También dejo mi Twitter Casi no lo uso Pero lo dejo por aquí Pues nada Cuídense mucho Y pues ahí lo guachamos Gente bonita Bye